Saludos a todos los que se conectan con medicina y salud pública durante esta transmisión en vivo donde nos acompaña el doctor Humberto Lugo quien es cirujano pediátrico y estará hablando con nosotros sobre la necesidad de emplear las estrategias en salud pública de cara a la realidad que está viviendo Puerto Rico. Saludos, doctor, y gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes. Sí, doctor, que vemos que las redes, usted hace un movimiento y tiene miles de movimientos más en respuesta. Sí, es cierto. Desde marzo que comenzamos a interesarnos en el tema de la pandemia, creamos una serie de cápsulas a través de las redes usando unas titográficas, ¿verdad? Porque así es que se llaman las titográficas y hay un volumen ya de titográficas. Y fuimos llevando para que el pueblo vaya entendiendo la importancia de la mascarilla, el distanciamiento y la higiene para tratar, manejar y regular esta pandemia que nos está azotando ahora mismo. Y así las cosas, pues, hemos adquirido un montón de personas, el grupo de amigos ha aumentado. Empezamos un grupo de profesionales que no nos conocemos, Belinda, ¿sabes? Que no nos conocemos, epidemiólogos, estadísticos, ingenieros, otros médicos, a ver cómo solucionábamos este problema o cómo podemos aportar en la solución, porque estaba el Task Force Médico ya desarrollándose. Pues nosotros por nuestra cuenta y por nuestros vicios de estar aquí en las redes junto a mucha gente, pues dijimos, bueno, vamos a aportar algo a la comunidad. Y así, pues, nació el Task Force Ciudadano. Y inclusive hay un covímetro, hay un COVID board, hay una serie de cosas. Y hay un chat que si te cuento, nosotros nos comunicamos entre 300 y 400 veces al día para mencionártelo sencillamente sobre muchos aspectos epidemiológicos, médicos. Hay un ingeniero que habla sobre reestructuración del sistema de salud, etc. Hay mucha gente contribuyendo a esta cosa y, pues, nos plaza estar ahí ayudando al pueblo de esa manera. Doctor, y precisamente de la línea entre la Unión de los Ciudadanos, la parte científica clínica, la parte también gubernamental, queremos hablar durante el día de hoy y estamos a poco tiempo de que en Puerto Rico se lleve a cabo un evento electoral para elegir un nuevo gobierno. Y dentro de las propuestas que se le hacen al electorado, estamos viviendo en una realidad salubrista totalmente diferente precisamente hace cuatro años. Y como hemos mencionado, ¿verdad?, en otras entrevistas, la salud pública precisamente es con lo que comienza el nuevo cuatrenio y con lo que va a estar prácticamente el que esté en el gobierno, el cuatrenio completo. A su juicio, ya que ustedes también voluntariamente, de una manera ciudadana y compartiendo su expertise, ¿usted considera que las propuestas este año, siendo crucial en Puerto Rico, están atemperadas con las estrategias que realmente estamos necesitando en estos momentos? Bueno, eso habría que verlo a la luz de lo que cada uno de los proponentes que están corriendo para el puesto de gobernador y subsiguientemente van a elegir un secretario de Estado que nos va a ayudar a decidir, ¿verdad?, tal o cual propuesta es esencial. El tema de COVID va a seguir, Belinda. El tema de COVID no se va a quitar hasta que haya una vacuna efectiva. Y una vacuna efectiva es una vacuna que pueda ser bien efectiva, es un porciento bien alto de la gente, 75, 80, eso sería ideal. El COVID va a existir. Pero se nos ha olvidado la salud pública de el resto de las enfermedades que tiene este pueblo. Porque en este pueblo no solamente el COVID es el que existe, más el COVID ahora lo que hace es que ocupa un 10% de todas las camas intensivos, no sube más de eso el COVID. El resto del 90% de las camas de intensivos y de las camas de los pacientes en hospitales por enfermedades no relacionadas al COVID. Y ahí es que tenemos que atacar el sistema de salud. Yo creo que el candidato que se mueva en esa dirección o el próximo secretario de salud tiene como que establecer de alguna forma un network, un sistema electrónico de todos los 56 hospitales. A mí me molesta mucho hablar de salud pública cuando en verdad hay salud privada. O sea, ¿por qué no hay una mezcla de todo? ¿Por qué no hay una sola salud para el pueblo? No dos, hablamos de la salud pública. ¿Y qué pasó con el resto de la gente? Existen hospitales privados, ¿ok? Que están pasando ahora mismo por una crisis económica, etcétera, etcétera. Que necesitan, ¿verdad? Tener pacientes y los pacientes están en la casa muriéndose porque no van a los hospitales privados porque obviamente le tienen miedo a la pandemia. Así que nosotros tenemos que seguir educando, educando al pueblo para que vaya, visite al médico, se atienda, que busque cómo está la presión, cómo está el azúcar. Si tiene un dolorcito, una masita aquí, una masita en el otro lado, va y se preocupe por esa masa, antes que esa masa se vuelva un cáncer metastásico y entonces ya no podamos controlarlo. Así que volviendo al network, eso quiere decir que el secretario de salud tiene que tener el control electrónico de todas estas instituciones hospitalarias, privadas y públicas, ambas, de forma tal que él pueda tomar decisiones sabias de justicia, de simplemente saber dónde hay que poner los recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros tenemos muchos especialistas aquí que son raros, que son especialistas, que tú ves tres o cuatro de una subespecialidad rara, que si del dedo o del pie derecho, tú sabes, pues tenemos un especialista del dedo o del pie derecho. Que si aquel que tiene una malformación por el dedo o del pie derecho necesita ir a ese subespecialista, subeespecialista probablemente te va a dar una cita para febrero o marzo porque es el único. Pero si nosotros desarrollamos un network con todos y sabemos, ok, quizás hay tres que hacen lo mismo en el dedo o del pie derecho, pero la gente no lo sabe, ok, y entramos a ese paciente en el network y no consiguió la cita para febrero, pero hay otro que lo puede ver en noviembre, ok, pues mira, eso va a ser una ventaja para el dedo orlo de ese paciente en particular. A eso es a lo que yo me refiero, a crear un sistema computerizado y eso no debe ser difícil. Ahora mismo tú y yo estamos en un sistema computerizado hablándonos, ¿sabes? No estamos en una entrevista con mil micrófonos, un estudio, etcétera, sino que estamos aquí comunicando, pues así las cosas, vamos a terminar dando medicina, dando clases, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo por un tiempo indeterminado. Y lo bueno es que muchas, nos vamos a dar cuenta que en muchas cosas este método de comunicación es el mejor y el presencial se quedó atrás, ok. En otras cosas no, en otras cosas el método presencial es más importante, especialmente en los niños, por ejemplo, que necesitan interaccionarse unos con otros, ¿verdad? Ahí sí los nenes tienen que regresar de alguna forma u otra a la escuela, si no se van a aislar mentalmente, se van a afectar. Pues para darte un ejemplo, ¿verdad? Y uno sigue carving those ideas, cortando estas ideas poco a poco, pero el candidato debe bregar con un network, debe buscar educación más científica, tú sabes, de cómo trabaja el sistema de salud, ok, un inventario absoluto. Ahora mismo tenemos un inventario bien bueno de cuántas camas, gracias a COVID, ¿verdad? Ahora sabemos cuántas camas tenemos ocupadas, cuántas camas de intensivo, o sea, tenemos toda esa información que antes no lo sabíamos, ok, pero también necesitamos saber cuántos médicos tenemos, cuántos hemos perdido, cuántos especialistas necesitan, ok, y si tenemos los especialistas, entonces ese paciente con tal o cual condición pueda llegar a aterrizar, a cuidarse con ese médico, porque recibió un mensaje electrónico, tan sencillo como eso, te toca ver a este paciente en tal sitio, tal cosa, paciente no conoce al médico, no fue con un referido de uno a otro, pero el paciente consiguió la ayuda que estaba buscando, ok, porque eso es sumamente importante, que el paciente logre buscar la ayuda, mucha gente tiene acceso, ¿verdad? porque tiene recursos, porque tiene recursos buenos, ¿verdad? Si tú ves, tú tienes buenos recursos, tú coges el teléfono, llamas a alguien, el alguien llama al otro, termina llamando al médico, y el médico termina atendiéndote, pero hay mucha gente que no, Belinda, mucha, pero mucha gente que no tiene esa oportunidad, y yo los veo en mi oficina cuando llegan, tú sabes, nosotros les damos las citas lo más rápido posible, a esos pacientes, por supuesto, porque son niños, ok, y los niños no pueden esperar, ni los niños, ni los viejitos pueden esperar, ok, así que, pero, el otro, el otro, el otro punto importante del sistema de salud, es lo que se llama retroalimentación, lo que se llama una evaluación de 360 grados, donde el Departamento de Salud, lo puedan ver el resto de los constituyentes que lo usan, el resto de las personas que lo usamos, y reciba retroalimentación de si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, o dónde debe mejorar, o dónde no debe mejorar, porque la opinión del público, de día en día en día, es sumamente importante, en este renglón tan importante de la política, que es la salud, porque está también la educación, y está también la seguridad, yo no sé si eso... Usted mencionó, mencionó un punto importante, de todo lo importante que mencionó, mencionó un punto importante en principio, y es que hay, hay 10% solamente de ocupación de camas, gracias al COVID, y precisamente yo le pregunto a usted, porque entonces quiere decir que el COVID, aunque es un 10%, se añade ya a los problemas, y la carga saludrista que ya tenía el país, con las condiciones normales, con las que vivimos en todos los días, entonces esto, precisamente este panorama, no amerita, que estos candidatos, que están diciendo al país, elígeme, que te voy a ayudar, elígeme que soy el candidato idóneo, para salir adelante, tengan una discusión, o mejor dicho, un foro, o un espacio específico, donde puedan discutir, y puedan hablar, y buscar las estrategias entre todos, porque aquí ya no se trata de colores, se trata de voluntades, ustedes lo han demostrado como ciudadanos, que también se han vuelto un ente adicional, para ayudar a la población a orientarla, a educarla, y eso fue una decisión totalmente voluntaria, sin burocracia, sin, 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 verdad, toda una sombrilla, que vamos a montar, simplemente vamos a trabajar, o sea, a su juicio, esto, estamos necesitándolo. Pues yo, yo creo, igual que tú, definitivamente, lo que tú dices, es lo correcto, lo que pasa, es que estos foros, verdad, políticos, donde van a estar estos candidatos, ahora, ahora, o sea, ahora van a empezar, verdad, las campañas masivamente, tienen que enfocarse en un tema en particular, por ejemplo, si van a hablar de salud, que hablen de salud, si van a hablar de educación, que hablen de educación, si van a hablar de seguridad, que hablen de seguridad, y nos presenten los candidatos, cuáles son, verdad, qué es el plan que ellos tienen, con el sistema de salud actual, en cómo está, y qué es lo que va a pasar, a medida que pasemos de la transición, de no COVID, verdad, al resto de las enfermedades naturales, que nos aquejan todos los días, definitivamente, esto tiene que ser un conversatorio, de cada uno de los candidatos, y en ese sentido, te doy la razón, tenemos que, tenemos que alertarlos, tenemos que ayudarlos, a que, este, los medios de comunicación, los reúnan, para que ellos nos hablen a nosotros, de esa situación. Y precisamente, eh, una de las situaciones, que también han traído los epidemiólogos del país, es que, todavía, a estas alturas, eh, o mejor dicho, verdad, de, dentro del periodo de lo que queda, no, no se ha visto, eh, tan, eh, a viva voz, la necesidad de que estos candidatos, eh, expresen hasta la necesidad de un epidemiólogo del Estado, por ejemplo, que, que pueda también, liderar todo el esfuerzo, que, verdad, que están haciendo a veces hasta doble, los epidemiólogos regionales, los sistemas de vigilancia epidemiológica municipal, ustedes dependen de estrategias epidemiológicas para actuar, verdad, porque de ahí han salido muchas iniciativas, como el, el, el medidor del COVID, que ustedes hicieron, o sea, cómo, cómo podemos entonces, eh, en estrategias específicas, que le, que le preguntamos de una vez, atemperar, que en vez, la misma prioridad que pueda tener la economía, porque todo es un balance, ¿verdad? La infraestructura, el, 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 nuestros embelecientes, tenga también lo que es la, las propuestas específicas en salud pública, porque entonces si tenemos una pirámide, entonces la pirámide la tenemos ahora invertida, donde tenemos que empezar precisamente por salud. Sí, eh, en verdad es un problema bien serio, este, y los epidemiólogos son los que cantan la historia de salud ahora mismo, y son los que están hablando principalmente, y los que nos están llevando por los caminos adecuados, ya tuviste que el doctor Fauci es el epidemiólogo del Estado, y aparte de eso es un infectólogo también, o sea, que es una combinación de infectólogo con, con epidemiólogo, doctor Fauci, así que, así las cosas, este, yo creo que sí, yo creo que, este, los candidatos nos tienen que presentar, eh, hechos reales de salud pública, que nos ayuden a encaminar la salud de este pueblo, y de nuevo, a volver a rescatar a los pacientes que están escondidos en sus casas, Belinda, los pacientes están en sus casas por miedo a salir al médico, y están con 240, 140 de presión en su casa, ¿verdad? con una hipertensión maligna, están con glicosilada de azúcar elevada, están con masitas pequeñas, que ya no son tan pequeñas en el seno, ya tienen dolores abdominales, ya tienen causas de verticulitis, ya tienen una gama de enfermedades, mira, para darte un ejemplo, para darte un ejemplo, durante la pandemia, casi todos los apéndices que yo operé en niños, y he operado hasta ahora, están perforados, todos están perforados, porque el nene está con dolor, no lo llevan tan rápido como debe ser, por miedo al hospital, por medio a contaminarse, por miedo a la pandemia, y no hasta que el nene no pueda aguantar más, y han pasado 42 y 72 horas, que llega al hospital, se le hace un CT, tiene un apéndice perforado, un nene que va a estar ahí dos, tres semanas, o sea, que el costo de la medicina, en el paciente que no tiene COVID, durante la época de COVID, se ha elevado significativamente, ok, por esos pacientes, o por todos aquellos, que le han tenido miedo, de ir a volver al consultorio médico, a tratarse, y eso, eso ellos lo tienen que enfatizar, ellos tienen que buscar la herramienta necesaria, para que el paciente, vuelva a buscar ayuda médica, cuando así lo medite, y no pierda de perspectiva, que cualquier dolor masita, o cambio en cualquier estado anímico que tenga, tiene que ver con un deterioro, en su sistema de salud. Doctor, hablando un poco también, del sistema de salud, usted ha podido evaluar, alguna recomendación, dentro de lo que nos encontramos, en la política pública, y en el proceso que estamos, que estamos, ¿verdad?, a punto de tener, también como país, alguna medida, que también atienda, lo que es, prácticamente, quitar un poco, toda la burocracia, que existen en los servicios, de salud, el acceso, y sobre todo, la renovación, de todos los protocolos, de infección, y saludistas, para que puedan, entonces, también, continuar los pacientes, de enfermedad crónica, llegando a sus médicos, porque COVID, es una pandemia, que no se va a ir, pero igual, tenemos la diabetes, como epidemia, vivimos con dengue, vivimos con influenza, y vivimos con una serie, de patógenos, que están con nosotros, todos los días, y que, el año que viene, pudiéramos estar viendo, los resultados, de estos, de estos pacientes, inmunocomprometidos, que, que prácticamente, vamos a tener, unas enfermedades, descompensadas, y más con el tema, de niños, que también es importante, como el que usted menciona. Sí, mira, yo, yo tengo una recomendación, y la he estado, escribiendo, este, consecutivamente, como desde, yo te diría, como desde abril, este, hasta acá. Ok, la pandemia va a existir, va a existir, por un tiempo indeterminado, porque la vacuna, no va a ser, tan efectiva, quizás, o va a ser efectiva, por las razones que sean. Yo creo que debemos alocar, todos los, problemas de COVID, en una sola institución hospitalaria. Ok, coger, por ejemplo, aquí hay como tres, uno en Ceiba, está el regional de Bayamón, que probablemente sea, el, el más adecuado. Y poner todos los recursos, usar ese hospital, única, y exclusivamente, para el manejo, ok, para el diagnóstico, manejo, tratamiento, y rehabilitación, del paciente con COVID. Porque se nos ha olvidado una cosa, el paciente con COVID puede terminar con una fibrosis pulmonar, y necesitar una rehabilitación pulmonar, o cualquier otro problema que pueda desarrollar, por ejemplo, lo del síndrome multisistémico. O sea, que tenemos que irnos enfocándonos en ya, como que, alocar los servicios. Eso lo que hace, es que entonces, todo el equipo protector va ahí, porque ahí es que está el paciente, que nos tenemos que proteger. Todas las personas que saben sobre COVID, enfermeras que saben bregar con COVID, médicos que saben bregar con COVID, infectólogo, epidemiólogo, whatever, ahí es que va en ese hospital. Y vamos poco a poco poniendo esos recursos ahí, en vez de que todos los hospitales ahora mismo tienen que tener servicios de protector, los pacientes, cuando tú tienes un paciente de COVID, tienes un hospital, o dos pacientes de COVID, eso te consume una cantidad de recursos increíbles. Ok, te consume, pero una cantidad. Así que tú puedes tener un paciente de COVID al lado de una cama, al lado de otro. Ok, no hay ningún problema con cross-reaction en esta enfermedad, que yo sepa, hasta ahora, ¿verdad? Y que bueno, si alguien sabe, que no los diga. Alright, pero esa cross-reaction, así que puedes tener uno con otro. Lo que no puedes tener ahora es uno de COVID con una diabetes al lado. Ok, eso no lo puedes tener. Ok, así que en ese sentido, al tener todos los pacientes en un cuarto, tú puedes tener entonces cuartos de dos o cuatro, tú puedes tener un intensivo de 20 a 25 camas, ok, específicamente para esos pacientes. Ya la gente ahí entonces sabría, porque la gente desayunaría, almorzaría y comería COVID, en el sentido de que sabría qué hacer con el paciente de COVID desde el principio hasta que el paciente se va y se rehabilita y se va para su casa. Así que mi mayor recomendación es, vamos a alocar los recursos. En una ocasión, cuando había lepra aquí, a principios del siglo pasado, había la isla de Cabra, ok, y ahí ponían los pacientes, lo que se llamaba un leprocromio, leprocromio, perdona, ok, que es un hospital para enfermedades contagiosas, y ellos pusieron los pacientes ahí de lepra. Pues lo mismo debemos hacer nosotros, tú sabes, no estoy diciendo, verdad, que los pacientes tienen lepra, porque el COVID se va, se va, pero el paciente que le da COVID fuerte, puede quedar mal, puede necesitar una rehabilitación adicional, y eso todavía no nos hemos enfocado, y verán muchos pacientes salir de Puerto Rico, de aquí, porque necesitan un pulmón, porque desarrollan una fibrosis pulmonar tan seria, después de haberse recuperado de esta condición, que necesitan un tramplante de pulmón. Acuérdate que te estoy hablando, no va a ser el bonche que tú piensas, pero va a ser una cantidad significativa en el futuro cercano. Doctor, y pasando a la parte final, en cuanto a lo que son la modalidad, verdad, tanto de tratamiento, lo que son las propuestas en estudios de prevalencia, de incidencia, y hablando de la necesidad precisamente de que lo que se le ofrezca al país vaya a tono con la opinión científica, que es lo que ha gobernado durante este año a la isla, usted ha visto que también estos candidatos están, tienen alguna idea de cómo hacerse inmersos en la discusión de ese tema. Por ejemplo, cuando me puse a hacer un research en cuanto a las propuestas específicas, todavía hay un candidato que propone el Plaquenil, y eso fue descontinuado por la FDA, y uno dice, pues uno se pregunta, pero ¿dónde es verdad? ¿Hasta dónde llegó la información? ¿Y hasta dónde está la conciencia de lo que se debe promover y lo que no se debe promover a tono con las opiniones científicas que todos los días tienen algo que aportar, pero precisamente todo tiene que estar basado en ciencia? Sí, el Plaquenil, ¿verdad? Que es el hidroxicloroquinina, o la quinina, el agua de tónica tiene quinina, si tú quieres beber quinina, pues mira, tómate 8 onzas de quinina o agua tónica diariamente, y ahí vas a estar, di que, di que protegido del virus, eso no se sabe, eso no se sabe, y todos los estudios apuntan a que ese no es un tratamiento eficiente. Ahora, Redencivil, que es un bloqueador viral, ese es un buen tratamiento, es un tratamiento costoso, porque el Redencivil, cuando se empezó a hablar, costaba 10 dólares, ahora el Redencivil cuesta 3 mil dólares, ok, y si te tienen que dar un tratamiento de 5 días, pues ya tú puedes hacer tu matemática por un ladito, así que, pero la quinina no llegó a ser tan efectiva, y se promulgó bastante en el algod de tratamiento. La citromicina, la citromicina sí, porque lo que la citromicina hace, cuando tú estás diagnosticado, es que te protege de una infección coexistente pulmonar, al tú estar debilitado por el virus, ok, no es que te cura, o te bloquea el virus, pero el medicamento ahora, es por excelencia, que utilizan casi todos los protocolos, del manejo de COVID, es el Redencivil, ok, y obviamente, a los pacientes se les da esteroides, por el efecto antiinflamatorio, que tienen los esteroides, y si el paciente tiene algún problema de coagulación, que se sabe con pruebas de laboratorio, pues se usan anticoagulantes, así que tiene el Redencivil, que es el que inhibe el virus, tiene el esteroide, que es el antiinflamatorio, bien importante, y entonces tienes también, el que te acabo de mencionar, ok, de anticoagular al paciente, yo creo que esa es la terapia básica, antes de que el paciente termine en un ventilador, y pues ya en un ventilador, la cosa cambia significativamente, pero estoy de acuerdo contigo, ahí esparca la información, bien parca la información que estamos recibiendo, de los próximos candidatos, que vamos a evaluar ahora, en vista de los comicios que se presentan en noviembre, y esperemos que ellos puedan ver una transmisión como esta, para que vayan cogiendo una que otra ideita, ¿verdad?, de qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando, ¿verdad?, porque no es, no solo representan, esto no representa algo personal, sino representa la salud del pueblo, y cómo tú vas a enfocar la salud del pueblo, y yo espero, ¿verdad?, que a través de foros subsiguientes como este, que tú estás dando ahora, pues muchas otras personas puedan aportar esta idea, para que entonces estos candidatos aprendan de estas ideas, porque de algún sitio se tienen que nutrir ellos, ellos no son unos sabiondos, que lo saben todo, ellos tienen que enfocarse en entrevistas diferentes que vean, que vean cuál es la necesidad del pueblo, qué es lo que vamos a hacer, o por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. No, precisamente que puedan unirse a un conversatorio con la prensa, pero específicamente como usted recomendó, uno en el área de salud, otro en el área de educación, todas las áreas son importantes, pero todas las áreas emanan precisamente ahora, dependemos de la salud. Doctor, su última exhortación, ¿verdad?, tanto a la ciudadanía, como también a toda la batería política, que en estos momentos, pues, se hace, ¿verdad?, eco de un evento de electorado, que puede estar aglomerando personas. Pues, bueno, mi última exhorta, yo quiero exhortar de nuevo, vamos a ponerlo a la mascarilla, ¿ok?, si vamos a salir, si vamos a estar en un sitio, cerrado, con personas que no conocemos, vamos a ponernos la mascarilla, si no tenemos una mascarilla, o estamos en un sitio abierto, ok, vamos a mantener la distancia, y siempre que podamos, mañana, tarde y noche, vamos a mantener higiene lo más posible. Y de esa forma, probablemente, la carga viral que te va a tocar contagiarte, va a ser menor. Si la carga viral es menor, tu sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria de tu sistema inmunológico va a ser menor, así que los síntomas van a ser menores, o tú vas a ser un asintomático, como estaba pasando. Si tú no tienes la mascarilla, tú vas a recibir una carga viral grande, vas a necesitar un sistema inmunológico bien alto que te procure, si no nosotros te vamos a tener que manejar en el hospital, puedes terminar en un ventilador, puedes perder la vida. Así que mi última exhortación, no se quiten, porque podamos salir afuera, porque podamos ir a la playa, vamos a seguir protegiéndonos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Doctor, agradecemos infinitamente, ¿verdad?, que nos haya dado el espacio, ¿verdad?, y siempre esté abierto para ser parte de la educación que se lleva a través de Medicina y Salud Pública. Así que, agradecidos. Bien. Bueno, nosotros nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Manténgase conectado a Medicina y Salud Pública punto com.